¡Suscríbete al canal! La única regla es nunca dejes que tu objetivo escape. Aunque tu objetivo seas tú. Está huyendo. Quiero las calles cubiertas. Cada segundo que pasa es peor. ¡Lo arreglaré! ¡Lo encontraré! ¡Y acabaré con él! ¿Matarás a ese tío? ¿A ti mismo? Para recuperar mi vida tendré que matarlo. ¿Cómo te encuentro? ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Tú ya has pasado por esto? Sé que tú le matarás. ¿A quién? ¿Te suena el fundador? ¿Un nuevo jefe del futuro? Ejecución es el pasado. Un reino de terror. Ahora vive aquí. Voy a detenerle. Nada de esto me concierne. Es lo que te va a pasar. Te ha pasado a ti. No tiene por qué pasarme a mí. Te quitarás todo lo que tienes. Todo lo que tengo. Pregúntate. ¿A quién sacrificaría por lo que es mío? Ambos sabemos cómo acabará esto. No puedo permitirte vivir. Esta es mi vida. Tú ya has vivido la tuya.